La mayoría de sindicatos están en pie de guerra contra Félix Bolaños, pero también contra sus compañeros del CSIF y UGT. El motivo, el acuerdo que han alcanzado para subir el sueldo a los funcionarios de justicia de las regiones de ámbito no transferido. Esta fórmula deja sin incremento a 33.000 trabajadores que desempeñan sus labores en territorios con competencias transferidas. Comisiones Obreras ha calificado el pacto de impresentable y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de la Justicia, STAG, lo tilda de traición. Ambos han anunciado nuevas movilizaciones a las que se podrían sumar las organizaciones sindicales de Galicia y el País Vasco. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Bolaños, ha firmado este jueves el acuerdo con CSIF y UGT. El resto de sindicatos denuncia que el pacto deja fuera el 70% de los funcionarios. La subida salarial será entre 165 y 250 euros al mes, muy lejos de los 450 que reclamaban. Eso sí, solo beneficiará a 12.000 empleados, aquellos que desarrollan su labor en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. El acuerdo también favorecerá a los funcionarios de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Registro Civil y los juzgados centrales. Este jueves Bolaños ha subrayado su relevancia porque pone fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado, un extremo que niegan los sindicatos que no se han sumado al pacto, que consideran que el problema continúa y ya planean nuevas movilizaciones. Este jueves Bolaños aseguró lo siguiente. Desde hoy todo el capital humano del sector se centrará en llevar a la práctica las importantes reformas aprobadas para transformar el servicio público de justicia. Sin embargo, no ha explicado por qué solo beneficiará a los funcionarios que prestan servicio en las regiones de ámbito no transferido. A pesar de la insistencia de los medios de comunicación, Bolaños y su equipo guardan silencio. La medida ha indignado a los sindicatos que se han opuesto al acuerdo porque Bolaños lo ha enmarcado dentro de las nuevas leyes de eficiencia de la justicia, donde entran todos los funcionarios, independientemente del territorio donde trabajan. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia defiende que se trata de un cuerpo nacional, por lo que la subida debe ser igual para todos. El problema, sostienen una nota, es que el ministro ha dejado que cada ámbito se las apañe. José Luis Fernández Alaya, portavoz de este sindicato, insiste en lo siguiente. Bolaños ha negado financiar a las regiones con competencias asumidas. El verdadero objeto es la transformación organizativa y tecnológica de la Administración de Justicia, y eso se va a desarrollar en todo el Estado, por lo que el incremento debe ser igual para todos. Las comunidades autónomas con competencias delegadas habían rechazado asumir el coste del aumento salarial. Algunas de ellas incluso solicitaban que el gobierno se hiciera cargo por tratarse de un cuerpo nacional. Fernández Alaya lamenta que CSIF y UGT hayan traicionado a más de 33.000 funcionarios de justicia al firmar un acuerdo que elimina de un plumazo cualquier aspiración de incremento salarial. El sindicato que representa se pregunta por qué estas dos organizaciones han aceptado esta estrategia sucia del Ministerio de Justicia y que han obtenido a cambio dejando a los compañeros literalmente tirados. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.